Ay, camina lento, camina lento, oh, 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 y cantao. Ay, 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 padre mío, oh, 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 oh. Oh, masareno del martillo, oh, que levantado del martillo, oh, que levantado debajo del madero. Oh, masareno del martillo, oh, masareno del martillo, oh, masareno del martillo. Y yo no agradezco que te pudiera ayudar A tal monte del Calvario Y a tal monte del Calvario A esta cruz tan pesada Muchas gracias